Mi nombre es Reyes Zabalibáñez, secretaria provincial del Sindicato de Enfermería SASE en Sevilla. Buenos días, hoy estamos aquí en el Hospital Virgen del Rocío, denunciando el nefasto plan de vacaciones que el Servicio Andaluz de Salud para este verano 2023 quiere llevar a cabo. Es un plan de vacaciones basado en recortes, encierre de servicios sanitarios, encierre de camas de hospitalización, encierre de quirófanos, encierre de consultas externas y con una disminución considerable del número de contrataciones. Es inadmisible que durante los tres meses, julio, agosto y septiembre, se desmantela el sistema sanitario público de Andalucía, en concreto el de Sevilla. Se van a cerrar en este Hospital Virgen del Rocío más de 465 camas durante este verano, lo que consideramos inadmisible. La contratación se ha disminuido en más de 13.000 jornadas con respecto al año 2022 y por eso estamos aquí movilizándonos, los profesionales, el Sindicato de Enfermería y el resto del sindicato. Vamos a continuar con las movilizaciones, vamos a exigir la apertura de las camas de hospitalización y los servicios y el incremento de las contrataciones. Esta es la primera movilización que tenemos en este Hospital General. El jueves vamos al Distrito Sanitario Sevilla para continuar con las movilizaciones. En atención primaria todos los centros de salud van a cerrar por la tarde, van a disminuir el número de efectivos por la mañana y desde hoy y desde el 1 de junio hasta casi finales de septiembre los centros de salud permanecerán también cerrados por la tarde. El recorte es brutal, el recorte de servicios sanitarios es brutal, con lo que no podemos estar de acuerdo y vamos a estar movilizándonos hasta que consigamos que se incrementen los servicios sanitarios y se incrementen las contrataciones a los profesionales sanitarios. Ahora mismo ha habido una inmigración importante de profesionales sanitarios a otras comunidades autónomas, donde han dado contratos de cuatro y seis meses y aquí los contratos que se están dando son contratos de tres meses o de un mes.